Espero que salgan tomas guays y a ver si conozco a bastante gente y bueno, espero que os mole. Buenas, acabo de salir de clase, estoy yendo para casa a recoger las cosas ya, vestirme, cambiarme, que bueno, ya habréis visto, pero voy a un pequeño viajito en bici con una tienda de aquí que se llama The Service Course, que bueno, un poco nervioso porque hace bastante que no hago bici, aunque no sea una ruta muy larga, pero bueno. No sea una ruta muy larga, pero bueno. Pero bueno, de todas formas, creo que está súper guay. Nada, tengo un poco de miedo a ver si, porque nunca he hecho un viaje en bici de quedarme a dormir y tal, o sea que no sé si traeré suficientes cosas, más que nada porque les pregunté que qué tal el tiempo y me dijeron, nada, habrá sol, está bien, no sé qué, me enseñó el móvil, ponía 8 grados. Bueno, estamos en agosto, supongo que no sabía si coger maillote o ir sin nada arriba porque 8 grados, pues mucho calor, así que nada. Espero ir suficientemente tapado y a ver qué guay, espero que salgan tomas guays y a ver si conozco a bastante gente. Y bueno, espero que os mole. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!